Música 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 Como estan gente de youtube estamos aqui con un nuevo video para el canal esta vez Y me voy a quitar estos lentes Que que carajo parezco Parezco de verdad de verdad que yo mismo Parecia un violador carajo El dia de hoy estamos con un nuevo video para el canal Esta vez de FIGHT NIGHT AT THE CHAPBUCKER Y si vemos aqui tenemos a Bob Esponja Que esta con una cara de Ay dios mio Y tenemos a Calomardo que esta como Hola, tambien te quiero violar Pero bueno, muchisimos de ustedes me estan recomendando Esta que me dicen que es un juego bastante logrado Parodiado, es decir es una parodia A cinco noches de Freddy Pero bueno, vamos a ver De que pueden tratar, porque ustedes me han dicho que es bastante Tenebrosa Vamonos, noche numero uno A ver Hola 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 Si soy un culero Soy un cagón del chorizo carajo Me asuste simplemente porque se cerro la puerta A ver Y creo que estaba sonando la llamada Pero la colgue O no se si la colgue porque la primera llamada me dijo algo Pero luego como que Como que entraba una segunda llamada y la cague Pero bueno que vamos a hacer A ver tenemos aqui las Oh estas son como las camaras no Oh dios que pasa aqui Que Oh Oh Ven y se asombra Se me hace que es patricio Oh mira una jirafa Oh 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 El patricio Pero me esta dando las nalgas A ver Y por que cada vez Dios que es esto Bob Esponja Bob Esponja porque eres tan grande En la animacion tu eres chiquito Bueno y vemos que patricio acaba de desaparecer Por que? Se Oh Dios Dios Por que me asusta la maldita puerta Aqui apago esto Cue No se para Dios mio es que no entiendo que carajo estoy haciendo No entiendo nada Aqui hay puertas que las cierro Esta la linterna que me ilumina hacia el centro Que no se para que es Y esta este boton que no se para que sirve Y aqui hay un rango un indicador de baterias Que igual no se para que sirve Disculpenme si soy manco Osea soy malisimo Para este juego Por que obviamente es la primera vez que lo juego Vamos a ver Por aqui estaba Aqui estaba Bob Esponja la vez pasada Pero aqui no se ve nada Osea si pudiera encender la linterna Osea no puedo encender la linterna Con barra espaciadora? No Osea me imagine que con barra espaciadora tal vez iluminaba Iluminaba algo Pero al parecer no se Dios mio Bob Esponja Lo vieron? Ooooo Está enojado Lo vieron Lo vieron No puede entrar ni siquiera la computadora Ya no esta Ya no esta Dios Pero que? Como está? Que juego las graficas no son una grafica de octava generacion pero son bastante buenas para hacer un fanmade para hacer un juego hecho para fans y aqui que dice pude entrar al oh patricio que hace? no hagas eso aqui esta patricio o estaba patricio y tambien puedo irme a ver oh dios tambien puedo irme a ver al sotano Bob Esponja nice to meet you nice to meet you too oh fernan veo que puedes hablar un poquito de ingles si amigo puedo decir algunas palabras es decir lo que todos sabemos lo de hello how are you my name is fernan flo en i am a i am a loser que es esto que que es esto un tipo esta como como oye ese oye ese patricio una jirafa a ver y este es don cangrejo que le paso a don cangrejo porque lo tienen en el sotano porque lo tienen en el sotano a ver me da un poquito de miedito no no pense que me iba a dar tanto miedo pero osea ya le dije no es que me da miedo pero siento una agonia ahorita en la garganta que siento que que voy a enterar un eructo pero no por la boca sino que me va a salir por el culo fernan que estan diciendo no se amigo que no estan diciendo nada coherente nunca digo nada coherente hola boba esponja hello how are you asi se ríe boba esponja no que se hizo ay ahi esta ahi esta pero es que boba esponja lo han hecho jodidamente enorme jodidamente enorme a ver por aqui tiene que estar no hay nada por el momento me siento satisfecho que ah aqui esta noche 1 son las 4 de la mañana no me habia percatado de eso no me habia percatado de eso vamos a ver vamos a ir a ver al sotano no hay nada en el sotano perfecto patricio no me enseñe las nalgas nuevamente cual es el problema con patricio y enseñarme las nalgas que que quien es este quien es este vieron eso no ah me la abrio me la abrio que cabron que cabron me la abrio oh dios mio que hardcore osea tu cierras las puertas y te las pueden abrir o al menos que yo haya dado doble clic y no me haya percatado pero no no di doble clic lo que me estoy percatando es que mientras tengo cerrada esta puerta no puedo cerrar la otra oh vamos a probar una teoria ah ah por lo menos vamos descubriendo poco a poco vamos descubriendo vamos descubriendo poco a poco solo puedo mantener dos cosas activas a la misma vez es decir si mantengo la linterna encendida aqui dice que estoy gastando una solo puedo gastar otra mas ves si se fijan no puedo cerrar como que no no hay alguien hay alguien o no hay alguien osea solo puedo mantener dos cosas activas al mismo tiempo no se si me doy a entender oh oh ir a patricio es patricio es patricio estrella a ver que tengo que hacer ves no puedo tampoco puedo ocupar la computadora es decir solo puedo mantener dos cosas a la activa la puerta eh la linterna o la computadora como tengo puesta la linterna no puedo ingresar a la computadora osea estamos descubriendo este juego pasito a pasito todos nosotros todos juntos osea vamos de la mano por asi decirlo uuuu 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 jajajajajajajajajla por un momento no me van a creer que cuando me puso las 6 de la mañana me asuste un poquito osea soy un cbon del chorizo pero bueno vamonos ya que no quiero a perder el tiempo vamos le puse new game le puse new game yo a veces es que no me lo puedo creer no me lo puedo creer como es que soy tan fail jugando videojuegos osea no me lo puedo creer le di new game y tuve que pasarme nuevamente la noche uno por suerte la gane a la primera nuevamente asi que vamonos con la noche numero dos a ver muy bien la primera noche relativamente la pase que facil facil con f de foca a ver asi que vamos a ver si hoy en la noche 2 bob esponja como estas amigo lo bueno que sabemos es que el juego relativamente la noche 1 tanto de fight night at freddy 5 como la de fight night at freddy 5 que es este juego que es esto pues la noche 1 siempre normalmente se resuelve de manera practicamente facil asi que bien para poner oh patricio y el que pasa patricio que quien es ese solo que sea calamardo porque es el unico que se me viene a la mente porque quien mas puede ser no puede ser perlita porque perlita es tremendo mastodonte a lo que me lleva la segunda y definitiva pregunta porque carajos don cangrejo tiene de hija a a a a perlita una ballena osea un cangrejo pariendo una ballena osea ustedes le ven sentido pero bueno es el mundo de las animaciones el mundo de las chiqui aqui esta alguien ahi esta alguien ahi estaba patricio yo se que no se logra notar muy bien pero les aseguro que ahau haber que paso a ver hay boge esponja haber acabo de entender mas o menos algo cuando esta pspillando como ven ahorita aqui esta mukel significa que hay alguien detrás de la puerta cuando deja de parpadear como vieron acaba de deja de parpadear cuando deja de parpadear significa que el sujeto que estaba detrás de esa puerta ha desaparecido si sigue parpadeando como está ahorita esta Bob Esponja es más lo vamos a confirmar a coño dejó de parpadear que me dejó de parpadear justo cuando le iba a abrir Bob Esponja eres todo un trolazo o sea me trolean en un juego de miedo me empiezan a trolear ahí está Patricio está pidiendo algo perfecto mientras no estén aquí está perfecto bien lo que les iba a explicar el BF2 que es el que está aquí abajo es el sótano al menos así lo entiendo yo el BF1 es el sótano número 2 así lo entiendo yo el 6 o sea aquí creo que es un 6 no es la 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 por así decirlo la el nivel principal que donde o no aquí hay alguien aquí hay alguien hoy que es ese que es eso Belsibú vieron hizo era calamardo no puedo abrir a ver a ver a ver a ver era juraba yo que era que es esto es calamardo que coño es esto no entiendo que carajo estoy haciendo yo voy a presionar este botón porque porque siento yo que en mis adentro eso me está ayudando que la verdad que no sé ay dios mío que le pasa que le pasa a ver voy a cerrar las puestas esto estaba aquí a ver esta parte metálica estaba aquí si o no voy a cerrar las puestas para que calamardo no pueda entrar siento yo que calamardo a ver esto no estaba aquí no a ver a ver es que me da miedo me da miedo abrir las puertas porque siento que calamardo está cerca pero no pasa nada que cabronazo del demonio que cabronazo del demonio porque te pegas verdad no se mira es para ordenar el cabello o sea no entiendo de donde carajos entró calamardo entró de la nada solo porque si aunque es que yo abrió una puerta de estúpido no pero no entro por la puerta me apareció de arriba apareció del cielo como es eso posible bien seguimos aquí con la noche número dos voy a hacer un tercer intento porque me siento lo suficientemente machito pues para pasarlo no así siento como que hay un animal que no es del todo patricio siento que hay un animal que no es patricio bobe esponja ni don cangrejo ni calamardo que calamardo ya vimos que si es ese horripilante robot parece robot más que calamardo pero hay otro hay otra cosa que no sé si la van a ver se la voy a tratar de enseñar cuando la vea más de cerca porque yo creo que está aquí que yo es que no sé yo veo algo ahí no sé si es un animatrónico pero siento que se mueve siento ve si si era algo ya me está ya me está o sea es algo pero no 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 determino mi cabeza no determina que es porque no tiene forma es como una especie de un insecto que no sé del todo de que es no sé que es mejor dicho así que bien vamos a revisar el sótano no hay nada vamos a revisar el sótano aquí está patricio en el sótano 2 o sea yo digo que es el sótano 2 la verdad que no sé nos vamos a la zona principal y vemos que bobe esponja patricio está por la izquierda o sea que se nos está acercando porque donde dice ay no don no calamardo no seas cabrón a ver no seas cabrón mira lo que sé es que si toco el botón puedo ocupar más de dos cosas o sea es algo que he descubierto hasta el momento a ver no don no calamardo no seas cabrón no seas cabrón no ay no siento que me va a parecer calamardo mira me voy a poner la gorra de luigi asustame con la gorra de luigi y te voy a creer ay no ay no ay no luigi y te voy a creer ay no ay no ay no ay no ay no ay no no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer que tiene calamardo que me llega a escudriñar siempre a ver cuando ya lo tengo enfrente recuerden que mi hermano está trabajando como reclutador de tgn con la empresa con la que yo monetizo mis videos aquí en youtube así que si tú ya tienes un canal más o menos formado con una audiencia más o menos formada aquí abajo en la descripción te dejo los requisitos que tú tienes que cumplir para poder ingresar a la network y también aquí abajo tienes el correo de mi hermano por si llenas los requisitos bueno te contactas con él y te puede meter a trabajar aquí con la empresa no pero bueno nada más eso espero que te haya gustado el video y ah si les gusta bastante pongan aquí abajo en la caja de comentarios porque quiero saber si quieren una segunda entrega si no les gusta mucho pues lo dejamos como un capitulo que solo fue de una vez así que eso espero que te haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima chao